si vieron la receta de este champurrado con la harina de maseca y hagas un verdadero champurrado típico y tradicional y bueno amigos vayamos a ver el procedimiento de esta deliciosura y aquí están los ingredientes aquí tengo dos litros de agua que vamos a usar una taza y media de harina de maseca de esta de la muy típica y tradicional también tengo por acá lo que es piloncillo 250 gramos o un cono grande una tablilla de chocolate una rama de canela y manos a la obra lo primero que vamos a hacer vamos a colocar los dos litros de agua en una olla amplia vamos a colocar la rama de canela para que ésta comience a sacar todo su aroma y su sabor también vamos a poner de una vez la tablilla por supuesto no puede faltar el piloncillo aquí te recuerdo que la cantidad de piloncillo ya es a tu gusto puedes agregar menos puedes agregar más dependiendo lo dulce o no tan dulce que prefieras que salga tu champurrado y también muchas personas en mis antiguos vídeos del tutorial para realizar un tradicional y típico champurrado muchos me comentaron que agregara el clavo de olor que este es un ingrediente muy tradicional así que vamos a agregar solamente tres piezas de clavo de olor para que este realce también su sabor a taparlo vamos a esperar a que esto comience a servir que esto comience a servir vamos a preparar la harina de maseca aquí tengo listo ya el vaso de mi licuadora y voy a agregar la taza y media de la harina y agregaré de golpe tres tazas de agua y esto amigos no lo llevamos a licuar perfectamente y ya bien licuado lo vamos a tener listo y mientras lo reservamos pasado 15 minutos esto ya comenzó a hervir y vamos ahora a remover los clavos ya que pues esos clavos no los queremos en nuestro champurrado hasta el final vamos a buscarlos y a removerlos para mí es muy importante dejar la rama de canela pero ya es el gusto si la quieres remover también la vas a quitar pero para mi gusto a ésta todavía falta que salga su sabor y amigos vamos a tener a la mano nuestro globito para comenzar ahora agregar lo que teníamos reservado de la harina de maseca y vamos a hacerlo así de esta manera vamos a ir removiendo nuestro globito y a la misma vez vamos a ir colocando hilo de lo licuado esto es con la finalidad de que no se nos vayan a hacer grumos aquí en nuestro champurrado y sin miedo lo vas a hacer ahí está y vamos a seguir dando vueltas este lo vamos a cuidar mucho ya no lo vamos a tapar para estarle dando vueltas por aquello de que se vaya a pegar en la olla y vamos a dejar ahí a que esto se cocine se cueza la harina perfectamente unos 15 20 minutos y este champurrado al mismo tiempo va a ir espesando ver tomando cuerpo amigos mientras que esto se cocina te voy a platicar así rápido del champurrado típico tradicional de méxico muchas personas dicen para mí es un mito que este champurrado lleva leche en absoluto lleva leche el tradicional y típico solamente lleva maíz 100% el cacao la canela y agua pero si es a tu consideración agregar leche puedes agregar una lata de leche evaporada y algo súper importante cuando comience a hervir vamos a bajar la flama y vamos a dejar que éste se cocine perfectamente sin dejar de remover la superficie de la olla y amigos ya quedó listo este champurrado y pues por supuesto yo me voy a servir una tacita vean el espesor es un espesor considerado perfecto para un champurrado y amigos nos vemos en la siguiente receta espero les haya gustado el champurrado del día de hoy en la siguiente receta